Tú y yo, tú y yo bailando, tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Sí, señor, coro de cristales, sí, sí, señor, una emoción, bailando, tú y yo a la fiesta, tú y yo, tú y yo bailando, tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, 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 amigos, adiós, adiós, el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Baila, baila, un, dos, tres, cuatro, cinco, gira, gira, dando un brinquito. Baila, baila, un, dos, tres, cuatro, cinco, gira, gira, dando un brinquito. Baila, baila, goza, goza, gira, 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 dando un brinquito. That's right, baila, baila, un, dos, tres, cuatro, cinco, gira, gira, dando un brinquito. Baila, baila, un, dos, tres, cuatro, cinco, gira, gira, dando un brinquito. Baila, baila, goza, goza, gira, 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 dando un brinquito. Tú y yo a la fiesta, tú y yo, tú y yo bailando, tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. ¡Ahh! 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 ¡Ahh